Olé, oh, frayes, oh, 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 oh Aún pienso en todo lo que pasó, la suerte nos juntó por error Dos mundos que la vida cruzó y aún me acuerdo del verano Que pasamos, que borracho te perdí la mano Apareces, desapareces en mi mente mil veces Nos conocimos en Ibiza, muertos de risa Como camarón yo me partí la camisa Como diría la Rosalía que malamente echar de menos tu sonrisa Que la conocí en Ibiza, muertos de risa Como camarón yo me partí la camisa En la casa Como camarón yo me partí la camisa